¿Puede matar un golpe en la sien? Hablemos un poco del peligro de los golpes en la cabeza. Los golpes en la cabeza pueden ser muy distintos tipos y la gravedad depende de la crudeza de la lesión. Puede ir desde un traumatismo craneoencefálico, que tiene como resultado un abultamiento o chichón, un traumatismo más grave que puede ser un hematoma epidural y que ocurre cuando las arterias se rompen y provocan una acumulación de sangre. Las lesiones en la cabeza suelen resultarnos alarmantes y provocan dudas sobre la conveniencia o no de acudir al hospital para revisar la gravedad, más aún cuando se te da un golpe en la sien. Los golpes en la cabeza son una lesión frecuente que provocan cientos de ingresos hospitalarios e incluso puede llevarnos al coma o a la muerte a la persona afectada. Los accidentes de coche y las lesiones deportivas son una de las mayores causas para este tipo de lesión. Sin olvidar que, en la infancia, la falta del equilibrio de los niños o su carencia de miedo al peligro pueden ser los causantes de muchas lesiones en la cabeza. Para un paciente, es difícil saber cuánto buscar atención médica ante un golpe en la cabeza. Es difícil incluso para muchos padres familiares que dudan si ha sido una lesión menor o puede conllevar un traumatismo más grave. Y es que algunos golpes en la cabeza pueden ser realmente peligrosos. Incluso aquellos que pueden parecer inicialmente un traumatismo carneal menor puede convertirse en una lesión importante. Es por ello que ante un golpe en la cabeza que no lleva aparejado a una pérdida de consciencia y solo se ha hinchado la zona que recibe un impacto, sí conviene revisar la evolución de la persona afectada siguiendo estas seis pautas. La persona sufre dolor de cabeza en los minutos o horas posteriores. Se produce una pérdida de memoria a corto plazo. Se siente confusa. La persona sufre de náuseas, mareos y o vómitos. Se siente muy cansado y con tendencia a la somnolencia. O no puede mover bien el cuello. Si la persona afectada por el golpe en la cabeza es un bebé o una persona mayor de 60 años, es importante consultar con el médico y realizar un chequeo para valorar el estado del paciente. En caso de sufrir cualquiera de los síntomas, se debe buscar ayuda médica inmediata. También si el lesionado no actúa como suele hacerlo normalmente o si se encuentra en estado de enriquez o abuso de sustancias tóxicas. El peligro de los golpes de la sien. Si un golpe en el hueso frontal, parietal, ocipital o la coronilla puede preocuparnos aún más si este sucede en la sien o en la nuca. La sien es esa zona que se encuentra a los lados de la cabeza, justo donde solemos apretar o masajearnos cuando nos duele un poco la cabeza. Es una de las zonas más sensibles y blandas del cuerpo, por lo que recibir un golpe en la sien puede ser realmente peligroso. Quizás hayas escuchado algo sobre ello o hayas visto alguna película donde alguien muere tras un golpe en la zona, pero ¿qué tiene eso de cierto? ¿Realmente puede matar un golpe en la sien? Pues bien, los huesos del cráneo son relativamente fuertes, aunque delgados. El lugar donde se unen los distintos huesos de la cabeza es el punto más débil por lo que no hay hueso sólido bajo ellos. La sien es la zona donde se junta el hueso temporal y el parietal, por lo que se dan las circunstancias para que un golpe sea letal en esa zona. Entonces, ¿un golpe en la sien puede matar? La respuesta es que sí. Recibir un golpe fuerte en la sien puede provocar la muerte de la persona que lo recibe. Y es que debajo de la sien hay una arteria conocida como arteria meningia media, que al recibir un impacto puede romperse y provocar un sangrado que podría llevar a sufrir un daño cerebral irreversible o la muerte. Para que lo entiendas mejor, la arteria meningia media nace en la base del cráneo. Se bifurcan dos y una de ellas pasa por la altura de la sien. Como ya hemos visto, una zona débil donde se unen dos huesos. Si uno de ellos se fractura, puede romper esa arteria y provocar un hemorragia craneal, dando lugar a un hematoma epidural. En este caso, la persona puede sentir dolorida tras el golpe y horas después sentirse desfallecida, con dolor de cabeza y confusa. Esto es lo que le ocurrió a la actriz Natasha Richardson, esposa de Laya Nilsson. Recibió un golpe seco y fuerte en la cabeza mientras esquiaba que le provocó un hematoma epidural. No quiso recibir atención médica en el momento y murió dos días después en el hospital. Asimismo, un golpe seco y fuerte en esta región del cráneo puede provocar la muerte instantánea de la persona, igual que muchas artes marciales tienen este punto en común dentro de su arsenal, pero hay que entender el por qué. Conclusión, que ante un golpe en la sien o en cualquier otra zona del cráneo, por leve que sea, debe ser observada. Es recomendable comprobar el estado de la persona en las horas posteriores al golpe y ante cualquier síntoma extraño o malestar se debe acudir a urgencias de forma inmediata. Para los que hacemos artes marciales tenemos que tener claro que este es un golpe muy peligroso, ¿vale? Entendiendo un poco lo que sucede, creo que será más coherente nuestros entrenamientos en nuestra práctica. Saludos y nos vemos en el tatami.